bueno aquí venimos con un video esperando que les guste para donde la tira, la tiro al río, la tiro al zanjón, y que va chupando, caña cañaverales va, andando montes y mar, tierra de cañaverales, ay están preciosas las canciones de mi edad, de mi tiempo caramba, mire pero hoy me han sacado a caminar va usted, me han sacado a caminar verdad, no hombre, no me esté defraudando usted caramba, miren señor aquí voy a caminar y no saben a qué voy, miren aquí llevo, miren una balda, miren, que se vayan adelante, y cree que vamos allá, yo quisiera comer pirijutes, sí, el camarada ahí es agua salada, no, aquí no hay de eso Daisy, como ven ustedes ahí siempre nosotros caminando con doña Daisy, bueno los señores adelante verdad, miren qué alegría y qué felicidad siento este día, fíjese, ay sí Daisy, pero usted bien ingrata, no me dejó ir para la casa hacerme mi almuerzo allá verdad, miren fíjese señora, que me tenía una gran sorpresa esta gente, esta gente me sorprende usted, de veras, de veras, miren que yo me quería ir a coser mis frijoles frescos, fíjese, con verdurita, porque la carne pues ustedes saben que está muy cara y está fregado, no han matado ahora al güey y ni la vaca, entonces miren, no, no se vayan, no, no se vayan, bueno yo me quedé allí esperando, esperando a ver qué, ay yo ya me voy, le dije yo por fregadera usted, no, que miren, que es el niño, que no sé qué, ahí van a ver usted el video del niño a que estaba jugando, entreteniéndome esta mujer, miren cómo la veía ahí, miren las sorpresas que me dieron, ahí la van a ver más noche, más noche vamos a hacer un bonito video pues, verdad que ustedes ahí se van a sorprender, cuál es la sorpresa que me tenían, sí, ya les vamos a gritar, y aquí o aquí, miren, ya ves, recto van, hombre, recto van, sí, recto van, allá le mira la colita a uno, allá adelante, no, hombre, que aquí pasan en bicicleta a mí, y no, pero yo no veo huellas, no, 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 hombre, ¡Ay! Ya los dejaron perdidas, miren señores, ya los dejaron perdidas esta gente, estos van corriendo usted, ¿qué es la prisa de sacar el qué? Pescado, creen que vamos a, creen que van a agarrar esta gente al pescado usted, ojalá vayas damos una mariscada mañana, una sopa piada que me den, me va a caer bien, una buena sopa piada, no, hombre, sí, aquí van por esta vereda, va, esta vereda se camina, aquí camina don Beto, ¡Ah, bambé! No, estoy choca, pero miro de lejos, de cerca no miro, de lejos, sí. ¿Las chocas así no se pierden? No, no, ni el camarada, no, ay Dios, y miren pues señores, aquí vamos con niña Deise, vamos a disfrutar, bueno, yo digo que a disfrutar, va, ya, 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 miren, miren, allá andan unos, ya, miren, miren señores, miren, ah, pues ya bajó la marea usted, ah, caramba, o ellos son, no, verdad, son otra gente, verdad, aquí vienen a Tezacate los que tienen vaca, a mí, y no regaña, va, que esto se vende, se compra, tienen permiso para venir aquí, va, miren, ay no, qué lejos, no está tan lejos, vaya, allá va, allá están, ahí van a sacar la cayuca, miren señores, suscriptores, a dónde, ay, qué belleza, a dónde venimos a descansar, nosotros aquí, miren, el que están ahí, ah, miren señores, ahí están los cayucos, miren, miren, ahí se van a montar la gente, pero yo no me voy a montar, ahí esa cosa va a dar vueltas y me va a comer un lagarto, sí, miren, así es como la gente pesca, miren, miren, mis señores, ahí están las lanchas, miren, y esto venimos nosotros a pescar, pero yo no me voy a subir, señores, no Dios guarde, cómo voy a andar yo en ese gran lagón de agua, se da vueltas a la lancha, pues, ¿queren ustedes que no me come un lagarto? da que sí, me puede comer un lagarto, miren, pero aquí andamos, viendo qué es lo que hacemos, viendo qué es lo que miramos, aunque yo no voy a llevar nada, señores, porque yo nomás he venido a divertirme, me han sacado a la diversión, miren, miren qué precioso, miren, pero a mí me da miedo, miren, a mí me da miedo, miren, miren, ahí está el agüita, miren, lindo se ve, ¿verdad? se ve hermoso, lo que es la naturaleza, va, señores, esta es una linda naturaleza que se las voy mostrando para que la disfruten, miren, unas cañaverales, miren, chulada, ya está, miren, ay, ya está floreando los cañales, miren, aquí está la flor de cañal, miren qué precioso, pues, como veamos en ustedes, ay, miren, esta lancha ya se está moviendo, ya le llegó el agua también, miren, ¿para quién andamos solos, señores? Uy, un chollón aquí, ¿verdad? que me va mal, a parar al fondo del mar, miren, mis bellos suscriptores, miren, qué hermoso, lástima que quizás está muy hondo y no pudo nadar, miren, solo me va a quedar que voy a andar de Miranda, miren, mirandeando aquí, ¿verdad? y enseñándoles a ustedes lo bello que es la naturaleza, va, de nuestro mundo, pero como les digo, no ando yo sola, anda doña Daisy, ahí andan todos, buquitos, pero como ellos van entusiasmados que van a pescar, dicen, así es que no me esperan, y aquí ando yo, miren, bueno, con este lindo y bonito video, yo me despido de ustedes, va, diciéndoles saluditos y bendiciones, que hoy, este sabadito, me ando disfrutando aquí de, miren, de la, de la bocana, miren, no vas a ver cómo le dicen a esto, ay, no, pero a mí me da miedo, señores, miren, miren dónde voy pasando, el lirito, miren, si esto ya se está derrumbando, como dice, todo se desboronó, miren, miren, ahí es donde pesca la gente, miren, andan pescando, miren, miren, miren los pescados, los pescados, ay, sí vamos a ir, miren, 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 lástima que quizás es bien hondo, ¿verdad?, ahí si no me puedo meter, yo sí, es muy hondo y muy, ay, no, bueno, como siempre nosotros aquí, con todos los buquitos, los buquitos, ahí anda Don Bu, que grande, ¿verdad?, él anda, va a pescar, dice, como le miren, ya andan, ya andan varios, fíjense, ya andan varios pescando aquí, en la orilla del mar, en la orilla del mar, yo te espero, mi amor, así se canta, fíjense, miren, ahí estamos, como ven ustedes, les voy enseñando por todos los buquitos, pero, yo me voy a meter quizás, señor, ¿estará hondo allí?, Eri, ¿estará hondo allí?, miren, señor, dice Don Eri que está bien hondo, entonces yo no me voy a poder meter, así que con este corto video yo les mando un saludito a todos ustedes, y que disfruten este video viendo toda la naturaleza de nuestro mundo, miren, miren, esto está precioso, señor, esto está bello, no les dije pues que algún día yo iba a salirme de la casa, ¿verdad?, y ahora ya lo estoy haciendo, señor, y poco a poco voy saliendo, y voy saliendo, y voy conociendo mucho más, para enseñarles a todos ustedes, toditito, lo que hay en nuestro lugar, en nuestro país, y ahí, ¿verdad?, siempre con ustedes y yo, bueno, saluditos y bendiciones para todos, espero que les pasen un buen día, y buenas noches ahí, y que disfruten las pupusitas, porque hoy es el día de pupusas, ¿no me van a invitar a una pupusita?, bien, ¿verdad?, entonces solo invítenme y ya ahí voy, saluditos y bendiciones para todos.